¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Mesías? En el Calvario fuiste a morir Misericordia, gracia y amor Me bastan, me salvan, precioso es Precioso Mesías, Cristo fiel Ayúdame a vivir por ti Tu pasión cantaré De tu vida y poder, Señor mi Rey Precioso es ¿Quién es el Mesías? Que ha anunciado fue aquí Soledad que quien lo contará Señor mi Dios, te adoraré Precioso Cordero de Dios En el Calvario fuiste a morir Misericordia, gracia y amor Me bastan, me salvan, precioso es Precioso es Precioso es Precioso es Ayúdame a vivir por ti Tu pasión cantaré De tu vida y poder Señor mi Rey Precioso es De tu vida y poder Ayúdame a vivir por ti Tu pasión cantaré De tu vida y poder Señor mi Rey Precioso es ¿Quién es el Mesías? Que ha anunciado fue aquí El que murió por ti Y también por mí ¿Quién es el Mesías?